Música Los chicos van a hacer, es un programa que está recién naciendo que es un, se llama Vacaciones en el Muntreff y la idea es presentarles un tema, que hoy por ejemplo fueron las ciudades mostrarles obras de artistas, de pintores que hayan trabajado con el tema de las ciudades y entonces ese es como el eje disparador de cada una de las actividades Los chicos reflexionaron y a veces nos dieron respuestas que no esperábamos que es también lo que deseamos que suceda, digamos Cada uno, adentro de ese marco, va a armar una ciudad Hicimos una ciudad con las cosas que nos dieron, cosas que nos servían y bueno, después hicimos este, lapicero Actividad de chicos es la primera vez que vengo y no hay dentro de lo que es provincia, lugares que tengan talleres o si para chicos cerca Lo que queremos es que vean al museo como un espacio más para que lo sientan suyo y que sepan que pueden pasar y venir en el momento que quieran Yo creo que es importante este tipo de actividades porque incentiva a los niños un poco acercarse a lo que es del arte, la plástica y el lenguaje que tiene todo ese mundo Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Siempre es importante que el museo rompa esta barrera sobre todo desde la infancia que es el momento en el que quizás más alejados estamos pero que con menos barreras tenemos en nuestra cabeza estamos acá y nos podemos apropiar de este espacio La gente que vive acá quizás el acceso que tiene a los museos de arte es realmente limitado o porque tiene que ir a capital o por lo que sea entonces esa apertura y ese lograr desmitificar me parece que es muy valioso y bueno poder ser parte de eso y poder estar contribuyendo también es muy interesante y bueno ¡Suscríbete al canal! Gracias.